Música Para Pelota Brava yo soy Andrea Gil desde el José Bernardo Pérez de Valencia Le tenemos una entrevista con uno de los importados más destacados de nuestra liga Nelly Rodríguez de la Nave Turca quien está liderando el departamento de cuadrangulares El importado nos comenta sobre su experiencia en el béisbol venezolano Tienes que verla y compartir esta entrevista Además te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Pelota Brava Nelly bienvenido a Pelota Brava Primero queremos conocer tus impresiones sobre el béisbol venezolano y sobre la liga en general ¿Qué te parece? Bueno la liga es una liga de muchos veteranos Es una liga muy buena para tu carrera y para disfrutar el invierno y jugar pelota Varias temporadas con Leones del Escomido, una pasantía en México Ahora en Venezuela, ¿cuál es la diferencia en cuanto al nivel? Bueno, el nivel alto, mucha gente profesional firmado aquí en esta liga Y como dije muchos veteranos que han jugado el béisbol por mucho tiempo y están aquí todavía jugando El co-debateo de este equipo es una leyenda del béisbol venezolano Robert Pérez ¿Cuál es el trabajo que estás realizando con este personaje? Porque vaya que ha resultado, eres el líder en honrones en la liga actualmente Bueno, trabajando con Robert, hablando con él Sobre los detalles que él ve durante los turnos que ha estado teniendo Y me ha ayudado mucho El apoyo en el flujado siempre es muy importante ¿Con cuál jugador te sientes más cómodo? ¿O con cuál jugador te has apoyado más desde que llegaba a Navegantes Magallanes? Bueno, en serio, con todo el mundo me siento cómodo y con todo el mundo me siento bien Pero con el que estoy más cercano es Alejandro Pérez Aza Bueno, compatriota También la fanaticada, ¿cómo ha influido? Ya que la fanaticada de los navegantes del Magallanes se ha caracterizado por ser una de las más exigentes del béisbol venezolano Bueno, los fanáticos son lo mejor que hay Siempre nos están apoyando desde el primer día Viniendo al terreno, apoyándonos y dándonos la guía que nos merecemos para seguir jugando y ganando juegos Siete años de sequía, la nave, sin celebrar un título Están sólidos en el primer lugar ¿Crees que esta es la temporada? Bueno, tenemos buenas chances de ser campeones Y nada más hay que seguir jugando y haciendo lo mejor posible para llegar al triunfo ¿Tu mensaje para la fanaticada del béisbol venezolano y para la fanaticada de los navegantes del Magallanes? Bueno, a la fanaticada que sigan apoyándonos hasta el final Que vamos a dar 100% todos los días ¡Gracias!